Presiona la herida para detener la hemorragia. Habla de una vez, desgraciado, porque tú fuiste el que inventó a ese monje. ¡Habla, tienes el asesino! ¡Para yo voy a saber dónde tienes mi hermana! ¡Ya basta, señorita! Usted no tiene nada que hacer aquí, Lázaro, llévatela. Es que ustedes no entienden que este viejo verde fue el que inventó al asesino. Él fue el que inventó al asesino de mi hermana. ¡Llévatela, Lázaro, llévatela! ¡No quiero saber quién es el monje! ¡Tú vas a hablar, hijo desgraciado! ¡Vas a hablar, aunque sea antes de llegar a la tumba y estirar la pata! ¡Te lo juro, Lázaro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¿Qué te dijo Valentino? ¿Qué era lo que quería? Nada, mujer, nada. Lo que quería era atormentarnos. Él no nos quiere muertos, nos quiere vivos para torturarnos. Y tú sabes por qué. Ay, Toño, Toño. Yo lo único que quiero es ser feliz contigo. Yo he esperado tantos años para poder estar así contigo. para poder ser tu mujer como Dios manda con todas las de la ley. Para que ahora estemos pasando por esto, chicos. No, no. Valentino lo que quiere es castigarnos, mujer. Eso es lo que quiere. Él quiere saber dónde está la hija que estuvo con Elena. ¿Qué había pasado con ella? ¿Te das cuenta, Toño? ¿Te das cuenta? Cada día se sabe más de lo que pasó. ¿Qué vamos a hacer, don mío? ¡Qué angustia! Nada, nada. ¿Qué vamos a hacer? Yo le dije que yo no sabía nada. Absolutamente nada. ¿De dónde estaba esa niña? No sabía. No, no. ¡Don Toño! ¡Don Toño! ¡No lo voy a creer! ¿Qué pasa? Pero es que en el jardín consiguieron al señor Valentino con una puñalada en el abdomen. ¿Cómo? ¿Y el monje? ¿Dónde está el monje? ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué pestilencia! ¿Eres tú? ¡No le das pescado! ¡Vaya afuera del patio y te echa un baño! ¡Anda! Y después cocina. Y en tu toque te ayude. ¡Anda! Está bien, ya vos. Dices que va en Caracas, ¿no? ¿No habrá un poquito de benito de rata por ahí para echarle al pescadito de ciertas personas que no se la tienen en aplicado, ¿oyó? ¡Eh, lúcete! ¿Oíste? Otro que llega en rol extraño. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? Nada. La verdad es que no sé a qué se refiere a Quiles, a menos que traiga sushi. ¿Un rol de qué? Sí, papá llegó a Quiles. ¿Y cómo sabes que papá no está? ¿Qué te pasa, Quiles? Ahora te dio por interpretar el rol de Sherlock Holmes. Simplemente llamé y la cachifita nueva me dijo que no estaba. ¿Aquí no te haga vergüenza andar así por la calle? Oh, cuarta. Simplemente estaba haciendo una audición. Yo no le veo nada de malo a eso, excusa. ¿Una audición? ¿Y quedaste? ¿Qué? ¿Quedaste qué? ¿Sorda? Bueno, chico, es que acaso tú no entendiste que Agrippina tiene problemas de audición. Léeme los labios. ¿Me escuchas? Pasticho de caraotas. ¿Me escuchas? Pasticho de caraotas. Ah, la verdad es que yo nunca he visto tanta estupidez junta en la mi vida. Audición es una prueba para ver si tú sirves como actrice en el teatro, en el cine o en la televisión. ¿Ejo? ¿Capiche? Lamentablemente el pobre director Infelice prefirió acuerlar Gartúperla sin sazón en la audición. Ya va, no entiendo. Pero la obra seguía siendo de sordos. La guarda, Costanza, la verdad es que tú rompiste el brutómetro, ¿sabes? Les dije que nadie puede pasar. Yo soy el médico de guardia en esta clínica y por lo tanto puedo entrar donde me di la gana. ¿Entendido? Caramba, caramba, pero miran quién tenemos aquí. Si es mi gran amigo el señor Valentino. Mire, no nos obliga a usar la fuerza, así que mejor retírese por las buenas. ¿Qué te pasó, viejito, quién te hizo esto? Señores, como verán, les voy a pedir que salgan de la habitación porque esto es una conversación entre médico y paciente. Mire, usted podrá ser muy médico si le da la gana, pero no puede interrogar a la víctima. ¿Vale que acaso el señor es un testigo clave para saber quién es el monje? Caramba, caramba. Mira tú, ¿en serio? Entonces tú eres el que sabes quién es ese misterioso asesino. Mira, viejito, vamos a hacer una cosa. Yo, como médico, te puedo ayudar a salvar la vida. Pero primero, tú vas a tener que decirme quién es el monje. Vine porque necesito arreglar este asunto de Violeta lo antes posible. No quiero deberle más favores a mi papá. De acuerdo. Empezaremos apenas ella llegue. Solo quiero que, por favor, no haya más trampas ni engaños. ¿A qué te refieres? Aquí si no vienes con buena voluntad a atenderme tu mano para mi nueva vida, pues entonces prefiero que te vayas, papá. Yo veré cómo me las arreglo y soluciono lo del pasado de Violeta. Solo vine a ayudarte, vine a cumplir con mi trabajo. Está bien. Confío en ti entonces. Pero por favor, no le insinúes nada antes. No le digas nada malo. Y acepta y respeta cada una de las cosas que ella te cuenta. ¿Estamos? Estamos, Santiago. Y otra cosa, papá. Por favor, prométeme que cuando se acabe todo esto la vas a dejar en paz para siempre. Está bien, está bien. Yo voy a hacerlo. Mientras más rápido me olvide de Violeta, tendré más chance de arreglar mi matrimonio con Agrippina. Gracias, papá. A partir de hoy, pues todos nos daremos un chance para una nueva historia. Vamos a ser una verdadera familia. Un abrazo. Pero bueno, viejito, por favor. ¿Tú no sabes que es de muy mala educación decirle esas palabrotas a este médico que te está tratando? ¿Qué le dijo? Unas groserías inmensas. Bastante vulgares, por cierto. ¿Por qué? ¿Quieres que te las repita? Yo también te quiero, viejito. Te viste dejar morir a ese viejo, León. Por culpa de ese desgraciado, mi madrina está muerta. Ese viejo sánico fue el que creó al monje. Es él quien lo gobierna. Claro, él decide quién le van a matar y le, por supuesto. Anastasia, yo soy médico, ¿ok? No ningún mercenario. Y por lo tanto, mi deber es salvar vidas, no quitarlas. ¿Pero por qué gritas? Esta niña. Ay, otra que viene de la audición de la obra de sordos. Ah, ¿tú sabes lo que pasó? Que el viejo patético y baboso con quien tú te la pasas fue quien inventó al monstruo ese que llaman el monje. Mentira. ¿Y cómo tú sabes eso? Inventor del monje. Ah, ya sé, ya sé. Igualito que Pepeto, inventó a Pinocho. Ay, me horrorizo. Me horrorizo con la influencia de los cuentos infantiles de hoy en día. Pues ningún cuento, ningún cuento, si quieres pregúntaselo a Violeta y a Yolanda que se calaron todo el show. O a Don Toño, si quieres, también. ¿Y Valentino dónde está? Ay, ya, ya no me digas. Segurito que está preso con Blanca Nieves y los siete enanitos. Yo te corro aquí. No. Déjame decirte que está en la clínica. Desgraciadamente el viejo no se murió con la apuñalada que le dieron. Tía, Valentino está en terapia intensiva. Mañana lo interrogan. Mañana mismo ese viejo me va a tener que decir quién es el modé. ¡Quiera o no!